Este jugador es rápido, tan rápido como recargar tu cuenta de Betplay en efectivo, en los más de 24 mil puntos supergiros a su red, apuéstale a tu pasión con Betplay, autoriza con el juego. A Radamel Falcao García hay que decirle que lo admiramos mucho, que lo queremos y que sobre todo pues sabemos todo el esfuerzo que ha hecho para estar a la altura de la selección Colombia, pero si se va a la China que se olvide de una vez de la tricolor, hay que decir que este no es un fútbol que esté a la altura de lo que es los seleccionados y que ya Radamel Falcao está prácticamente en la puerta de salida, no solamente por su edad, sino porque también hay muchos otros delanteros que vienen pidiendo paso hace mucho tiempo y esto lo tiene que tener muy en cuenta el próximo entrenador y no es un caso que sería típico, pues ya vemos nada más y nada menos que Andrés Iniesta en España se despidió este semestre de la selección, de su selección a la que le dio un mundial por irse a jugar a Japón, así que no sería nada extraño que si el Tigre decide irse para ese fútbol el próximo año y al tiempo firme el contrato allí, pues también estaría firmando su salida de la selección. Vivimos el deporte como más te gusta, los invitados, el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más, disponible para Android y iOS.